Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Asociación de Municipios organiza un taller de formación cultural dirigido a los secretarios y coordinadores de cultura de las diferentes poblaciones de la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar. La actividad se enmarca dentro del proyecto denominado Recuperación, Inventario y Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial con Enfoque Subregional. Esta es una iniciativa que viene liderando la Asociación de Municipios junto con otra iniciativa del rescate de la música tradicional campesina que son iniciativas que hemos presentado al Ministerio de Cultura y otras fuentes de financiación. Han sido proyectos muy bien calificados desde el punto de vista técnico y es una apuesta no solo al rescate de la cultura como un elemento transformador para la construcción de paz, sino también para la consolidación del desarrollo de la región y por supuesto con una conexión muy cercana a la reactivación económica desde el punto de vista del turismo de la región. Ana María Galvis Guerrero es asesora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura y fue la encargada de liderar este taller teórico práctico con los gestores culturales de cada uno de los municipios que integran la asociación. Vienen a formarse un poco sobre todo el proceso de salvaguardia que implica hacer un inventario y a enterarse y a visibilizar todos los conceptos técnicos de patrimonio inmaterial para que puedan precisamente llegar a sus municipios y replicar toda esta información y empezar este proyecto que tienen entre manos. Desde el Ministerio de Cultura se reconoce a esta zona del país por la riqueza en el ámbito cultural, pues posee atractivos históricos y tradiciones que bien merecen la pena ser conservadas y exaltadas a nivel nacional. La idea es acercarnos, estamos acercándonos a las regiones después del año catastrófico que tuvimos en el 2020 y en el que no pudimos volver a salir, no pudimos volver a estar con las comunidades, entonces nos estamos volviendo a acercar para poder salvaguardar estas tradiciones y saberes que tienen en las regiones. Para el asesor externo de la Alcaldía de Río de Oro estas capacitaciones son muy importantes, teniendo en cuenta que esta población del sur del Cesar cuenta con gran riqueza artística y cultural y la idea es proyectar esas bondades para convertir el municipio en un destino turístico por excelencia. Esta experiencia con el Ministerio de Cultura es una gran oportunidad para el municipio, pues todos aquí conocemos un patrimonio inmaterial como es las festividades de la danza y todas las festividades del tigre allá en Río de Oro, pues que hoy son un referente a nivel regional. Y con este trabajo de la Asociación de Municipios del Ministerio lo que queremos es lógicamente proyectarlo y hacer de este evento tradicional del municipio algo que se proyecta a nivel nacional como patrimonio inmaterial y que definitivamente sería uno de los atractivos turísticos y culturales de toda la provincia de Ocaña. Este es un taller que parte del trabajo articulado entre la Asociación de Municipios, el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Cultura. El objetivo es que en los próximos meses se pueda tener financiación para que este proceso vincule no solo a jóvenes, sino también a adultos mayores en el rescate de las tradiciones y conocimientos ancestrales que identifican a la región.